en estos momentos este es el panorama de la isla vientos totalmente fuertes la gente está colaborando, la misma gente de Raizal está colaborando en cortar los árboles cortar los árboles, como vamos Yeman? cortando los árboles para el paso vehicular para que venga la ayuda la lluvia no cesa, la lluvia no para la lluvia a la brisa casa totalmente destruida muy fuerte la lluvia esta es la vida la lluvia es la lluvia la lluvia en la vez La camisa ahí abajo Ya voy a ir al supeza ¡Gracias!